Si lo que te sobra es onda, muchas ganas de divertirte y querés vivir un verano inolvidable, entonces este casting es para vos. Pertenece al staff de la disco más importante de Carlos Paz y disfruta de lo mejor del verano con todo pago. Sol, playa, noche, música y la gente más linda. Presentate en los castings de Calama. Calama Disco comienza su tour casting verano 2013. Vos podés ser parte de nuestro equipo de relaciones públicas. Atención San Martín de las Escobas y alrededores. Viernes 2 de noviembre en Q Disco Pub a partir de la 1 y 30 AM. Sumate al staff de Calama Disco. Te lo vas a perder.